Ya está con nosotros Don José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Antes, José, yo quiero empezar por ese comunicado de ayer de Panama Ports Company y su advertencia de los serios peligros que tiene la seguridad en los puertos con esta empresa, pues, o este miembro de Pérez Valladares y Barreche, del manejo dentro de los puertos de algo de los cuales ellos no están autorizados por el contrato. Hubo un contrato en 2015 y 2016 entre Panama Ports Company y las compañías del empresario Pérez Valladares, pero que no está vigente. Ellos entran a los puertos, según lo que dice el comunicado, para brindar servicios auxiliares, pero no este estivamiento o la estivación de contenedores refrigerados, que es lo que Panama Ports está poniendo en evidencia y advirtiéndole al país que esto puede poner no solamente en peligro la seguridad jurídica, sino también la seguridad de los puertos y también las propias operaciones de nuestro centro logístico. Que yo vuelvo y repito, que ha sido una de las grandes basas y una de las grandes... pues, algo que ha hecho que el país por lo menos no se derrumbase más durante el 2020. Que el sector logístico nuestro estuviese funcionando durante estos años de pandemia de forma tan prístina, tan exitosa, ha sido lo que ha logrado mantener en muchos aspectos la economía. Dice Panama Ports Company que ellos, con más de 2.500 empresas panameñas, que les brindan diferentes servicios y ya han estado trabajando. Pero que esta situación con el manejo de la carga, sobre todo que por ley le toca al propio puerto, pues es algo que es inaceptable, sobre todo para la seguridad de la propia operación de nuestros puertos, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. Mira, Fernando, le voy a dar unos datos de economía, pero déjeme hacerle un comentario sobre lo que usted acaba de decir. Cualquier nación, en tiempos de paz o en tiempos de guerra, en materia económica siempre debe apostar a la estabilidad y a la seguridad jurídica. Nosotros en Panamá, si algo tenemos que apostar nosotros en materia económica para generar empleo, es al sector logístico, al sector turismo, al sector agropecuario y a la mediana y pequeña empresa de este país. Para eso necesitamos niveles de seguridad. Por ejemplo, nuestro sector portuario ha sido un ejemplo. En medio de la pandemia, nuestro sector portuario y el canal de Panamá incrementaron el movimiento de Teos y nosotros tenemos que seguir aumentando los niveles de manejo de contenedores en Panamá, porque el manejo, la alzada y bajada de contenedores, el manejo de la carga, en la nueva distribución en el mundo, el manejo de la carga del este al oeste, del este al este, el océano Atlántico al Pacífico, del China hacia la región. Todo eso exige que nosotros actuemos con prudencia y con respeto a la seguridad jurídica y a la promoción de inversiones. Nosotros debemos apostar, sin duda alguna, al desarrollo portuario, al desarrollo del canal de Panamá, al desarrollo de las zonas libres, al desarrollo de nuestro centro logístico internacional de transporte aéreo, a desarrollar Jaguar, a desarrollar Colón, a desarrollar todo y desarrollar todo el interior unido por tren y por carretera para mejorar nuestra logística. Eso es una cosa importante. Por eso yo soy partidario siempre de actuar en el marco del respeto a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, que yo creo que es algo que lo que no puede ser es que yo... No puedo cambiar la regla de juego cuando ya el juego comenzó. Exacto. El juego es como si yo diera juego de hoy a adelante, no se ponche a nadie con tres extraes sino con cinco. No, no, y lo haga en el quinto inning. Sí, cuando ya estamos jugando. Eso no pasa. Uno no cambia las reglas de juego cuando se está jugando, cuando ya las cosas están andando. Igual que las legislaciones. Claro. Esto no legisla contra alguien o contra una empresa, privado o que sea, para que en un delito que se cometió ayer, legislo mañana para aplicar mañana la legislación. Eso no puede pasar, eso está prohibido por un elemento sencillo, ¿no? Usted tiene que respetar los derechos. Los derechos. Simplemente. Bien. Y sobre todo que esto es un convenio ley. Sí. Que es más importante. Es importante destacar lo siguiente. Primero, hay que entender esta inflación que nos está causando... El precio del petróleo. El precio del petróleo. Le quiero dar algunos números para que usted tenga una idea de la magnitud de lo que esto representa. Y voy a hacer las cifras comparadas. En enero del año 22, ¿cuánto pagamos con respecto? Voy a comparar enero del 22 con algunos meses hasta mayo. Hasta junio. Fíjense usted, hasta el 17 de junio. El incremento que nosotros hemos pagado. Nosotros consumimos 60 millones, perdón, 60 millones de galones de gasolina 91, gasolina 95 y diesel. Si no, sufre. Diariamente. Diariamente. Entonces, mensualmente. 60 millones, mensualmente. Entonces, mensuales. Nosotros, a partir de febrero, comenzamos a tener sobre la factura un incremento de 17.2 millones en ese mes. De dólares. Después pasamos en febrero a 54 millones adicionales. Después pasamos en marzo a 69, cuando se desató la guerra y comenzaron los precios a subir. Después de 94, en mayo, en abril, que se acuerda que hubo una caída del precio a 7.1 y ahora hasta el 17 de junio, que tenemos el precio de paridad, nosotros subimos, pagamos adicional a lo que pagamos en el promedio de enero del año 22, 45.9 millones. De ese periodo, hemos pagado adicionales 288.2 millones de dólares por el incremento de este precio. Eso tiene un efecto brutal en la economía de transporte, en el costo de las mercancías, en el costo de las cosas que se usan, tienen necesidad de transporte público, en su transporte privado, etc. Esa es inflación importada. Entonces, cuando uno habla de subsidio, tiene que tener en cuenta la magnitud de lo que está hablando. Ayer, el petróleo terminó en 122.2 el barril. Estamos cerca del histórico del año 2008. Es para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando cuando hablamos de esto, de una economía del tamaño de la nuestra. Este incremento podría ser, manteniendo toda esta tendencia, equivalente al 1.5% negativo del PIB. ¿De qué estamos hablando? Entonces, en nuestra proyección, con las cifras que teníamos, las entidades internacionales calculan que el crecimiento del PIB neto de Panamá, en el año 22, con toda esta, es de 6.5. El MEF calcula que será de 5, aplicando una fórmula que le permite a ellos, que en el primer trimestre de este año, crecimos a una media de 2.6. 12.6. Nosotros podemos asumir que creceremos menos, pero el promedio es que bajaríamos el crecimiento a 5%, a 5, que es un crecimiento de lo más alto de la región. Entonces, fíjense, les voy a dar una cifra. Nosotros, ¿en qué sectores estamos creciendo? En el año 21, el crecimiento mensual, de enero a marzo del 22, es de 12,8%. Los sectores más importantes en el 21 fueron comercio, construcción, minería, que creció a 115%, transporte, de abril 21, almacenamiento, comunicaciones, con 11,5%, industria, 11,1% y agropecuario, 13,1%. Esos son sectores que generan empleo. Todavía no es la matitud de lo que necesitamos, Fernando. Cualquier cosa que yo haga para hacerle daño al empleo es el camino equivocado. Cualquier cosa que yo haga para incrementar el empleo y disminuir el subempleo es el camino correcto. Bueno, para que vayamos sabiendo lo que nos espera, y hablando del combustible, para la otra semana se espera, por precio por galón, un aumento de 48 centavos por galón de 95, un aumento de 46 centavos por galón de 91, y un aumento de 59 centavos de diésel por galón para la otra semana. Fíjense, de enero a marzo del año 22, estamos televidentes, todas son cifras que usted tiene que manejar, no que alguien me dijo. Comparado al igual periodo del 21, los contratos de trabajo registraron en el Mitradero un aumento de 27,1%. Claro. Estamos generando empleo. Más, la recaudación ha aumentado en el primer trimestre del año 22, porque la economía se está comportando, ahora viene un golpe de esta naturaleza. Entonces nosotros tenemos que estar dentro del conocimiento de lo que está ocurriendo y tenemos que tomar medidas que nos permitan a nosotros enfrentar la crisis. Fíjense, la inflación de Panamá, hasta marzo, de 3,1%, en función global. La inflación de los Estados Unidos creció a 8,3%, la de la Eurozona en 7,5%, la de Brasil en 12,1%, la de México en 7,7%, la de Chile en 10,5% y la de Colombia en 9,2%. La de Argentina en este primer trimestre llegó a 57%. Hoy se encuentra en 72%. Claro, la inflación nuestra va a subir por efecto de esto. Cuando yo le doy la tasa de crecimiento de 5% estimada es la tasa neta, asumiendo, porque lo que podemos asumir es un determinado nivel de precio de petróleo, pero no podemos asegurar absolutamente nada en medio de la incertidumbre que andamos. Entonces nosotros tenemos que andar con pie, Fernando, de plomo en la economía. Estos números que le estoy dando, que se los voy a ir dando gradualmente, ¿qué nos está indicando a nosotros? Que en el año 20, que caímos vertiginosamente, ¿se recuerda, Fernando? Caímos vertiginosamente, 18,7%, casi 20%. Así mismo nos recuperamos en una V perfecta, en vez de V. Y nos levantamos a 16%, y en el año 22, esperamos tener 5%. Con todo esto, hay proyecciones. En el primer trimestre de este año, nosotros crecimos a un promedio de 12,6%. En el primer trimestre del 22. Entonces esto nos dice a nosotros que tenemos que ser, mirar lo que está pasando. Y tener conciencia de qué cosas debemos hacer. Por ejemplo, nosotros debemos proteger el sector agropecuario y desarrollarlo. Hacer todo lo posible. Por eso la petición del presidente Cortizo ayer, y su insistencia frente a Biden, de que debemos negociar estos cuatro para que no nos caiga la... No nos dumpen. Nos manden productos dumpiados. Para que nosotros no podamos competir con ellos. Entonces nosotros necesitamos proteger la carne del cerdo, la carne de la leche, necesitamos proteger el arroz, necesitamos proteger cuatro de esos frugos importantísimos. Pollo, puerco, leche y arroz. Sí, más vitales los cuatro. Sí, los vitales. Y creo que estamos en el mejor momento de lograrlo. Para eso, además de eso, nosotros tenemos que atraer más inversiones y asegurarnos que nuestro sector productivo del agro reciba sus pagos a tiempo. Y que pueda tener ingresos para cubrir los gastos de operación y mantenimiento de su actividad, sea cebolla, sea carne, sea leche, sea puerco, sea pollo, y pueda invertir, porque la comida es lo fundamental ahora. Y dos, nosotros tendríamos que impulsar el turismo. Por eso es importante la ley de turismo que incentiva el turismo en el interior, porque tenemos que generar empleo en el interior. Esa ley que el presidente tiene en sus manos, ojalá la pueda firmar. Nosotros tenemos que mirar también el sector logístico y tenemos que aumentar nuestra capacidad de portuarias para manejar más contenedores, para generar más empleo. Y necesitamos desarrollar todos los proyectos de infraestructura del gobierno para generar empleo y conectar el país. Eso es importante hacerlo comprendiendo la coyuntura, porque además el mundo no va a entrar en recesión global, todavía no está en eso. Va a haber una caída del crecimiento, que es una cosa diferente, Fernando, a recesión. Hay una inflexión en el mundo en este momento. Estados Unidos hoy está pagando el costo de la gasolina al más alto de los últimos años. Entonces, la economía es el problema fundamental en este momento. Además de eso, estamos en medio de la pandemia. Si me dan los números, les voy a decir lo que nos pasó ayer. Fíjese con respecto a la pandemia. Ayer teníamos en positividad 21,2. Fíjese, 3,244 casos nuevos. Se realizaron 15,271 pruebas para un índice de positividad de 21,2%. Hubo cuatro fallecidos, pero nosotros le sumamos el que ellos dicen de otros días, porque no sabemos cuál es ese otro día. Y para efecto de nuestra curva, se lo ponemos al día de hoy. Son cinco. En realidad fueron cuatro ayer, pero son cinco porque hay uno de otros días que no sabemos. Nosotros, para mantener un procedimiento que nos permita manejar todos estos números, el que se reporta como otros días lo ponemos como hoy. Por eso es que hay una diferencia entre lo que dice Minsa, que fueron cuatro ayeres más uno, que no nos dicen qué día. Pero nosotros lo ponemos como hoy y no hay ningún problema. Y eso nos dice a nosotros. Fíjese cuánto están en cuidados intensivos, 35. Y eso nos está indicando que nosotros en sala tenemos 289. ¿En qué estado estamos hoy? Estamos en un estado de meseta, es decir, de estabilidad alta. Y lo que espera, por lo que hemos visto en todas las curvas del otro mundo, donde ha pasado esto y donde hay los niveles de vacunación altas que tiene Panamá. Nosotros tenemos un nivel más alto de vacunación que tiene Estados Unidos. Y nosotros tenemos que manejar ahora, en nuestra tendencia, esa meseta nos va a llevar a una bajada. Es la probabilidad de que ocurra una bajada cuando todos cooperamos. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, mantener la mascarilla, mantener la distancia, tomar las medidas de la base de las manos. Pero tenemos que aprender a coexistir con algo que ya aprendimos a dominar. Lo que no debemos es dejarnos dominar por el virus. Porque este es un virus, que es un virus cuyo material genético es RNA de alto nivel de inestabilidad. Y de por sí los virus mutan muy rápidamente. Y nosotros tenemos también la influencia aquí. Entonces vamos a tener que coexistir con ellas y aprender a mantener las medidas de protección y vacunarnos. Nosotros, Fernández, en este país nacimos vacunados, vacunándonos. Nosotros somos un país que hemos aprendido de los epidemiólogos la necesidad de desarrollar políticas para el control de las enfermedades y la erradicación de enfermedades. Eso lo sabemos nosotros, los panameños. Y entonces hay muchas teorías por ahí que siempre han pasado en las pandemias. Siempre, siempre. Esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Lo único nuevo es que antes no había esto. Celulares y la gente ponía, todo el mundo podía. Antes para mandar una carta de España a Panamá, pasaba meses antes de que llegara la respuesta. Además, a veces nos enterábamos. O el telégrafo. Ahora es instantáneo. Por eso yo siempre le pido a usted que antes de retuitear algo que usted no sabe, no sabe la fuente, piense 30 segundos. O 10 segundos. Busque una fuente. No le da daño por gusto. Porque las políticas públicas no están dirigidas para resolver el problema en un día. Ninguna política pública resuelve el problema en un día. Todo el que le esté ofreciendo esto. Observe lo que está pasando en Colombia. Candidatos ofreciendo, vamos a venderle droga a todos los drogadictos y se acaba la demanda. ¿Usted cree que eso es posible hacerlo? Un bien tan elástico como la droga. Sí, pero ¿usted cree que eso es posible hacerlo? Si fuera así, todo el mundo lo hubiera hecho. Pero eso no es una política correcta. No importa quién lo diga. Pero comienzan a reticular. Venga lo que está proponiendo. O que se aumente el nivel de horas a 10 horas. O sea, todos los trabajadores nuestros se alzarían. No, tendrían que salir a la 1 de la mañana de su casa. Esto es una conquista que viene de siglos. Las 8 horas. Las 8 horas. Y es que más, el mundo moderno marcha a la tecnología que permite que la gente trabaje menos y la que trabaje, trabaje en tecnologías desde su casa. Más que el ocio es parte del trabajo. Sobre todo una gran nación como Colombia, con grandes recursos, tiene que buscar empleo para su juventud. Igual que nosotros, la juventud colombiana tiene el gran problema de la falta de empleo. Nosotros también. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en el diseño y en la paciencia. Usted no le tenga mucho cariño al que le esté prometiendo el cielo y la tierra. Porque el desarrollo de una sociedad, y sobre todo en Panamá. Observen ustedes, por ejemplo, que estos grandes opinadores no hablan, por ejemplo, lo que Fernando le estaba haciendo la pregunta al padre, al director de la escuela pública, no hablan del deterioro que hemos tenido en la pandemia de nuestros muchachos en la escuela. Niños que pasaron de cero grado a segundo grado que no se tienen idea de cómo convivir ni las vocales ni nada y que los padres hacían la tarea porque los padres, en la obsesión de quererse ser buenos padres, le hacían la tarea. Es como que los padres de familia cuando ven que los niños dejan la cama desarreglada, no los obligan a arreglar la cama, ¿por qué no? El pobre niño. Es la disciplina, es el esfuerzo, es el trabajo, es el sufrimiento. ¿Usted conoce a algún atleta? Que no lo haya doblado a punta de esfuerzo. Que no haya doblado a punta de... Bueno, ¿cómo jugó Nadal? Su último Grand Slam allá en Francia. Con un pie casi prácticamente congelado. Los grandes atletas, los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes jugadores de basquetbol. Todo se logra a punta de sacrificio. A punta de sacrificio. Entonces nosotros queremos hacer que nuestros niños, hacerles la tarea. Estoy en contra de que los padres le estén haciendo las tareas. Los niños tienen que hacer su tarea. Tienen que aprender a trabajar. Entonces nosotros tenemos ahora mismo que mezclar todas estas cosas y mirar con atención. Nosotros vamos a entrar a un proceso electoral. Y ese proceso electoral a nosotros nos va a ocurrir algo parecido a lo que está en Colombia. ¿Usted sabe cuánta gente ya quiere ser presidente? Es Panamá. Que pregúntese quiénes de ellos están realmente. ¿Cuántos son los preparados para dirigir la nación? ¿Cuántos tienen la experiencia administrativa, legislativa? ¿Cuántos comprenden la capacidad de diálogo que hay que tener en esta gran diversidad, que es la sociedad moderna, de la gran comunicación? ¿Cuántos hombres o mujeres? Entonces, los serios son superados por los audaces que proponen cosas imposibles de hacer. ¿Y dónde quedamos? En Perú. Los descalificados asumen el poder cuando nosotros desarrollamos las campañas de descalificación. Nosotros somos expertos, aquí en Panamá, en descalificar a todo el mundo. O en no prestarle atención a quien piensa diferente a nosotros. Y esto es importante, en esta coyuntura, porque mañana le voy a dar algunas de las curvas nuestras más. ¿Cómo se ve el 22 a partir de junio? El segundo semestre. ¿Cómo se ve? ¿Qué cosas de graves tenemos? ¿Qué cosas de buenas tenemos? ¿Qué podemos esperar y qué tenemos que hacer? Para que usted pueda pensar y pedirle a sus dirigentes respuestas sobre estas cosas. Empleo, basura, agua, energía eléctrica barata, infraestructura, medicina a precios adecuados. Me decía, y termino aquí, creo que fue bien, o leí, que decía que ahora cuando uno viaja, uno sabe que uno está viejo, o pasó los 50 años, cuando, por ejemplo, Fernando se va para España, ¿qué es lo primero que yo le pregunto? Fernando me dice, ¿qué es lo que? ¿Vuelve a España? ¿Qué quieres que te traiga? Medicina. Mi respuesta es, medicina, te voy a dar una listita ahí. Ahora, usted no se da cuenta, cuando alguien dice que va para Turquía, para Colombia, ¿usted qué es lo que le pide? Medicina. Antes usted le pedía chocolate, le pedía alguna cosa. No, ahora usted le da una listita de medicina. Porque aquí lo pagamos no al 10, ni al 15, ni al 20%. 10 y hasta 15 veces más el precio. Entonces, todas esas cosas, usted las tiene que conversar con sus dirigentes, sea de partido o sea independiente, porque muchos independientes no tienen la menor idea de cuáles son sus problemas. Y ahí donde comienza, cuando nosotros elegimos al que no debemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!